Equipazo informativo, ¿cómo les va? Muchas gracias por acompañarnos, bienvenidos, muy buenas tardes, muy buenas noches, dependiendo en el lugar en el que nos vean, nos sintonicen, incluso podrían ser buenos días, también según la hora en la que estén ustedes escuchando y viendo este programa en streaming, es un programa tradicional, ustedes lo saben ya, de todos los jueves en punto de las 19 horas, tiempo de México, las tradicionales charlas con el Dr. Frisby. En esta ocasión nuestra querida Blanca Lolbet tuvo un compromiso social y por lo tanto no nos puede acompañar, ya ella nos explicará después de que se trató el asunto, pero el titular de este espacio, a quien más bien es a quien nosotros le agradecemos cada ocasión que nos permite estar con él, es el Dr. Frisby, y él sí está con nosotros, así que le damos las gracias, Dr. Frisby, muy buenas tardes, muy buenas noches, gracias por estar aquí, gracias por permitirnos estar con usted, en este que siempre decimos es su espacio, Dr. Frisby, muy buenas noches, muy buenas tardes, bienvenido. Hola, ¿cómo están? Un saludo a todos, un saludo a todos donde estén y a la hora que estén. Exacto, así es. Pues Dr. Frisby, muchas gracias, para comenzar vamos a empezar, si le parece bien, bueno, pensando en un asunto interesante, el hecho de que ya el este próximo lunes es el regreso a las clases presenciales aquí en el territorio nacional y en este contexto, pues sabemos perfecto que es una opción más que tenemos dependiendo del lugar, dependiendo de las circunstancias, dependiendo incluso del núcleo familiar, del de la persona, de la familia, del miembro de la familia de que se trate, no todos van a reaccionar de la misma manera ante esta posibilidad de regresar a las aulas, clases presenciales, el próximo 30 de agosto. Y en ese contexto de las clases, se han emitido algunos lineamientos por parte de las autoridades educativas aquí en nuestro país, pues para tratar de que este regreso a las aulas sea más seguro para quienes asistan. Es en este marco que la Secretaría de Educación Pública ha dado algunas informaciones en particular, de manera específica, sobre el asunto de los cubrebocas. Ha colocado como un requisito evidente, incluso para los pequeños, si tienen más de dos años de edad y tienen que acudir a sus clases presenciales, ya sea del kinder, de preprimaria, sabemos que en estos tiempos a los pequeñitos se les lleva desde muy temprano a este tipo de lugares para el aprendizaje, para la convivencia, para que vayan generando también una madurez emocional, afectiva, para sus relaciones sociales. Todo eso es muy importante en estos tiempos, ahora lo sabemos. Antes había muchos que incluso nos saltábamos el kinder y directo a la primaria llegábamos, pero ahora son otros tiempos y para ese regreso a clases presenciales se pide la utilización de cubrebocas, doctor. Y de manera particular, las autoridades educativas de este país han dicho que no todos los cubrebocas son aceptables. De hecho, algunos incluso los maneja como prohibidos. Evidentemente, creo que ya sabemos por dónde va el asunto para comenzar con esta charla con el doctor Frisby. Queremos que usted nos diga, doctor Frisby, qué cubrebocas sí, qué cubrebocas no, cuáles son recomendados. Y de manera particular para los niños, porque imagino que alguna peculiaridad han de tener, empezando por el tamaño, doctor, pero además por los materiales. Bueno, los niños pueden utilizar un cubrebocas de tela y un cubrebocas quirúrgico de los habituales, de estos que son cubrebocas que tienen dos partes, ¿no? Que tienen una parte de un color habitualmente, la otra parte es blanca. Entonces, bueno, se pueden utilizar estos. Los niños no tienen por qué utilizar un cubrebocas que les selle las, las biel respiratorias como el N95, el KN95. Y yo sigo insistiendo que los niños que no sean niños sanos, empezando, empezando por los niños y las niñas obesos, no los deben mandar a la escuela. Este, yo no se los recomendaría porque las niñas y los niños obesos pues tienen más complicaciones y no son niños sanos. Acuérdense que esta apertura de clases es para niños sanos principalmente y no es recomendado. Y estamos aprendiendo de la, de la experiencia en, incluso aquí en Estados Unidos. El día de hoy el Centro para el Control de las Enfermedades dijo que es el día con el mayor, mayor número de personas hospitalizadas. Aquí en Estados Unidos tenemos 100 mil personas hospitalizadas. El día de hoy se rompió ese límite y se alcanzó la cifra récord para la población de 0 a 29 años. Es decir, la gente de 0 a 29 años está en los niveles más altos de contagio y de hospitalización y todos los estados, todos los estados están en el nivel mucho más alto de transmisión comunitaria, lo que se llama transmisión comunitaria. Esto que ya nos han explicado, que es cuando se transmite de persona a persona. Entonces, en una comunidad. Entonces, hoy alcanzó los niveles más altos de transmisión comunitaria en todos los estados, excepto el estado de Maine y con una cifra récord de hospitalizados de 100 mil pacientes hospitalizados totales. Perfecto. Decía usted hace algunos instantes, doctor, es para que los que regresen a clases, a las aulas, sean niños sanos. Regularmente sabemos que aquí en nuestro país no es un secreto para nadie. Tenemos un verdadero problema, sobre todo con cuestiones que tienen que ver con sobrepeso, obesidad, enfermedades incluso crónico-degenerativas, que ya también se presentan en menores de edad. Para quienes somos un poco, pues, distraídos en ese sentido, porque a lo mejor tenemos a un pequeñito que tiene de repente ciertas alergias y podríamos considerar desde nuestro particular punto de vista, pues, tiene una alergia al polvo, tiene una alergia al pelo de gato, en fin, a lo que usted guste y mante. Pero una alergia en ese sentido, ¿sería considerado un niño sano alguien a pesar de ese tipo de consideraciones? ¿O cuál es la regla, cuál es el debe de debe para decir, este niño sí es sano, este niño sí puede ir a clases, este niño, aunque piensen que es sano, si cuenta con estas condiciones o con estas características, lo mejor es que no vaya a las aulas. Sí, sí es un niño que tiene alergias estacionales y justamente esta es una de las estaciones con más alergias. El otoño es una de las épocas con mayores alergias y hay una recaída o una exacerbación, cuadros más graves de alergias en esta época del año. Siempre y cuando sean pacientes niños que se controlen con medicamentos habituales para controlar alergias, que no sean niños que tengan la enfermedad, por ejemplo, la enfermedad asmática se clasifica, mientras una enfermedad leve que se controla con medicamentos no hay ningún problema. Pero si no son niños que están teniendo la necesidad de tener nebulizaciones en casa y un tratamiento mucho más agresivo utilizando dos inhaladores, uno que contenga corticosteroides, en fin, todo este tipo de esos niños yo no los yo no les recomendaría que fueran a la escuela porque justamente el SARS-CoV-2 es un virus respiratorio. Entonces este es un terreno respiratorio enfermo. Yo no los recomendaría y yo no estoy seguro que en las escuelas, las que sean privadas, públicas, no creo que vayan a tener este un contexto de seguridad todavía. Y pues bueno, estamos viendo, estamos viendo en todo el mundo que estamos aprendiendo que bueno, este este virus con la variante Delta, por ejemplo, es mucho más agresivo en niños y se están presentando muchos más casos en niños, ¿no? Y honestamente, pues sí, yo estoy de acuerdo que en salud pública no es tan alto y todo esto, si lo analizamos estadísticamente, pero pues sí, son cuatro niños de cada cien mil o una cosa así o de cada diez mil de los que se complican, pero pues si es tu hijo, es el uno, él no es el uno, no es un caso en diez mil o en cien mil, es todos los casos del mundo. Si es tu hijo, ¿no? Si es tu hijo el que se enferma de COVID y se pone grave y va a terapia intensiva o muere, pues para ti es al cien por ciento. Entonces es muy diferente. Yo creo que la manera de ver la pandemia en el caso de los niños es muy diferente a cómo se ven los adultos, ¿no? Los adultos finalmente podemos tomar una decisión, ¿no? Estos adultos que vemos que se van a fiestas y se van de vacaciones y se van a la playa y todo esto y al mes siguiente ya se están muriendo en el hospital, pues de alguna manera, pues así lo decidieron, porque sabían a lo que se estaban arriesgando, pero un niño, si los padres lo mandan a la escuela y como consecuencia de eso se infecta, se pone grave, queda con secuelas o muere, es completamente diferente, son dos problemas completamente diferentes desde el punto de vista social, este, familiar. Yo sé que desde el punto de vista de la salud pública, pues lo analizamos como un número, ¿verdad? Pero no es tan sencillo, no es tan sencillo cuando ya lo aterrizamos en el mundo real. Perfecto, doctor. Sí, tenemos que tener un poco más de consideración con base en cada uno de los contextos, como lo hemos mencionado ya en varias ocasiones. Y si, pasando a lo siguiente, si ya una vez analizado todo el asunto en el seno de la casa, la familia, el papá, la mamá, los tutores, consideraron que el niño, porque ya está aburrido, porque ya cada vez se ve más decaído. Y se puede decir que encuadra de lo que calificaríamos como un niño sano. Si ya los papás decidieron que en ese caso en particular sí va a ir a las clases, sí tiene que ir ya a las aulas, ¿qué le recomendamos a estos niños? En el caso particular, por ejemplo, de la CEP, explicaba hablando a través de cubrebocas, que creo que es uno de los auxiliares a los que más difusión e impulso ya ahora sí se le está dando. Recuerdo que leí el asunto y decían, como usted mencionaba hace algunos instantes, que los cubrebocas N95, por ejemplo, para los niños, en el caso de las autoridades, incluso dicen que están prohibidos aquí en México, para los pequeños. Es que no hay de ese tamaño, no hay de ese tamaño. Exacto, a eso iba. Esa es la razón nada más. Se van a poner el cubrebocas N95 y les va a quedar así, ¿no? Les va a tapar toda la cara. Le van a tener que usar todos agujeritos al cubrebocas para que vean. Ok. Esa es la razón por la cual no deben usar los pequeños. No son apropiados. Los N95 son, son los KN95 o N95 son, son cubrebocas que están hechos para seguridad industrial, para seguridad en el trabajo, para los trabajadores de la salud. Es decir, tiene indicaciones y pues un niño nunca, nunca tiene que trabajar en un hospital ni tiene que trabajar. Es decir, no están hechos para ellos esos cubrebocas, ¿no? No están hechos para ellos. Mire, la palabra clave aquí es, la palabra, hay una palabra clave. A los niños los van a mandar a la escuela, a los niños que van a mandar de escuela, es porque es necesario por el bienestar del niño. Claro. No se trata, aquí no se trata de hacer feliz al director de la escuela, a la maestra, al secretario de salud, al presidente, no, no. Si para el niño es adecuado y es necesario porque ya se está volviendo loco en la casa o incluso ya se está agrediendo él solo, se está cortando o está teniendo pensamientos autodestructivos, pues ya es necesario que ese niño salga y conviva. Entonces, ahí sí. Pero si el niño está tranquilo en casa, toma sus clases, aprende, está relajado, no hay bronca, ¿para qué lo mandan a la escuela? ¿Para qué? Yo siempre he dicho, ¿para qué patean un perro que está dormido? O sea, ¿para qué? Los va a morder, déjenlo así. Perfecto. Muy bien, doctor. Muchas, muchas gracias. Otra, hay una pregunta por aquí. Vamos a dar la bienvenida, por supuesto, a varios de nuestros amigos del equipazo que ya están pendientes de esta charla con el doctor Frisby. Frankie Ramírez, bienvenido. Diana Cantú, bienvenida. Norberto HM, muchas gracias por acompañarnos. Y Mayra Guzmán Santoyo, muchas gracias, querida Mayra. Ella, además de saludarnos, dice, tengo una pregunta. ¿Podría indicarnos los cuidados para una bebé de un año diagnosticada con COVID? ¿Sus padres y abuelos están preocupados por el contagio? Pues lo único que tienen que hacer es, pues, estarle vigilando exactamente a cualquier otro paciente dos parámetros, la temperatura corporal y la saturación de oxígeno. Es un poquito más complicado medir la saturación de oxígeno porque un oxímetro de pulso normal, pues, no sirve. A los bebés se utilizan oxímetros más bien que se adhieren a la piel para medirlos. Muchas veces se pueden utilizar unos en el dedo, pero tienen que ser pequeños. Pero, pero en fin, si tienen manera de medirle la oxímetría de pulso a ese bebé y de medir la temperatura, está bien. Y pues los papás y los abuelitos es que son quienes le cuidan a ese bebé. Pues ellos son familiares, o sea, están viendo, tienen familiaridad con la manera en la que el bebé respira. Cuando el bebé empece a respirar de manera diferente, utilizando músculos accesorios, que vea que se le hunden aquí arriba de las clavículas o en las costillas se hunda o que empieza a tener una respiración tóraco-abdominal. Es decir, que infle la pancita, se le sube y se le baja el tóraco. Es que vean que le cuesta más trabajo. Váyanse al hospital, váyanse al hospital, porque acuérdense que los niños se complican mucho más rápido y COVID tiene la particularidad de que se complica también muy rápido. Entonces, si tienen un paciente que se complica rápido y una enfermedad que se complica rápido, bueno, pues es indispensable que tengan un acceso a un hospital lo más pronto posible. Perfecto. Muchas gracias, doctor Frisby. Gracias, Mayra, por la pregunta. Norberto H.M., que nos dice, somos profesores, nos saluda. Saludos al equipazo. Gracias, Norberto. Gracias al profesor también José Luis Estrella Cienfuegos. A nuestra querida moderadora Carmen Castro en Facebook. Gracias, Carmen, por acompañarnos. Lupita Ortega, bienvenida. Mariana Vega también está esta ocasión con nosotros. Dice, hey, estoy en el en vivo. Bienvenida, Mariana. Juan C. Sevilla, gracias. Daniel Bautista, Antonieta Carreón. Muchas, muchas gracias. Brinco algunos nombres. Ahorita voy a los saludos, pero brinco porque hay una pregunta de Pablo César Adame Guzmán. Dice, mi hijo, tiene 15 años. Empezó con dolor estomacal. Ya no tanto. Ya está medicado, pero con 37 grados aún. Sin dolor de cabeza, sin dolor de garganta ni tos. ¿Es candidato a una prueba de COVID? Es lo que pregunta Pablo César Adame Guzmán. Pues mire, 37 grados es una temperatura normal. Entonces, este, pues si se le duele, tiene dolor estomacal. Pues normalmente, miren, COVID habitualmente los principales síntomas que presenta, los síntomas cardinales han sido fiebre, dolor de garganta, dolor de cabeza, tos probablemente en algunos pacientes. No es ni diarrea ni dolor abdominal. Sin embargo, sin embargo, dentro del espectro de efectos de síntomas, signos y síntomas clínicos que presentan los pacientes, hay pacientes que tienen diarrea, dolor abdominal, náusea, y han sido pacientes que han sido diagnosticados con COVID. Entonces, no podemos decir que no, como habitualmente sucede en medicina. En medicina, recuerden, no hay nunca siempre es todo o nada. Eso no existe en medicina. Entonces, recuerden, no, en medicina no existen las enfermedades, existen los enfermos. Entonces, cada enfermo es diferente. Perfecto. Y deciden hacer la prueba, la respuesta a la última pregunta, que será necesario. La verdad es que debería haber si tuviera fiebre, haber si tuviera otro síntoma, pero si, si su hijo de 15 años ha salido, ha utilizado transporte público, ha estado en contacto con otras personas que no vivan habitualmente en su casa, bueno, pues ya se expuso probablemente y estamos en una pandemia. Hay que vacunarse, entonces. Hay que vacunarse y si sienten que hay necesidad de hacerse la prueba de COVID, pues que se la hagan, que se hagan una prueba de PCR. Perfecto. Muy bien. Gracias, doctor. Gracias, Pablo César, Adame Guzmán, por la pregunta. Bienvenida, Patricia Miranda. Muchas gracias por acompañarnos. Y la profesora Tita Silvia Linares dice, doctor, buenas tardes. En mi escuela hay ciertos, estagiadas de COVID. ¿Es el conserje con sus hijos? ¿Podemos regresar todos de forma segura? Pregunta. Pues si el conserje está ahí, en la escuela, porque hay muy frecuentemente en México los conserjes viven ahí en las escuelas, con la familia, pues mejor, espérense a que el conserje se pase en 10 días. Recuerden, ¿cuándo consideramos que un paciente ya no tiene problemas o que su capacidad de contagio disminuyó significativamente como para tener confianza? Cuando ya han pasado más de 24 horas, más de 24 horas que ese paciente no tiene fiebre, requisito número uno y requisito número dos, que hayan pasado por lo menos 10 días de que empezó con los síntomas. Aunque se le haya quitado la fiebre en el día seis o siete y ya para el día ocho, siete, ocho, ya no haya tenido fiebre por 24 horas, hay que esperar a que concluyan 10 días y así es como se tiene cierto rango de seguridad. Perfecto. Muy bien. Muchas gracias, doctor. Eli Camila dice, mi sobrina, en toda la pandemia no dejó de ir a la escuela, ya que es igual guardería. Y no sé cómo explicarle a mi hermana que ahora sí está en peligro, pues considera que el virus no fue afectando por edades. Supongo que nos fue afectando por edades. Pues este, no es que el virus haya afectado por edades, lo que sucede es que la población de mayor riesgo sigue siendo la población mayor de 55 años, sigue siendo. Lo que pasa es que no habíamos visto que este virus afectara o enfermara a menores de 25, 30 años, de la forma en lo que la hace la variante Delta. Esa es la única diferencia. Pero no es que los otros no afectaran. Sí, claro, pero era muy baja la estadística. Y recuerden, las estadísticas que estamos utilizando ahorita son muy dinámicas. Han ido cambiando, ha ido cambiando esta pandemia. Como se van presentando las mutaciones y las variantes, como va modificando el virus, su presentación y su forma en todas sus estructuras, empezando por su cápsula, terminando por la proteína S, que es con la que se engancha, que también va sufriendo mutaciones y cambios. Y eso es lo que justamente las mutaciones de la proteína S que se han ido presentando son las que van haciendo que tenga cierta resistencia a algunas de las vacunas, porque las vacunas privilegiaron hacia lo que se dirigían en la vacuna, en la proteína S. Y esa proteína S, pues ahora se le está ocurriendo hacer mutaciones ya de un tiempo acá. Y es por eso que algunas vacunas ya están perdiendo un poco su eficacia. Perfecto, doctor. Muchas, muchas gracias. Bienvenida, bienvenido, perdón, Juan Cácevilla. Juan Cácevilla, muchas gracias. Ha hecho uso del superchat, muy amable. Venga, corporito, y ahorita la pregunta. Gracias, Juan Cácevilla. Dice, buena tarde, doctor Frisby. Mi hija tiene osteogénesis imperfecta, esclerotidas azules. Se lo puso entre paréntesis esto. Grado leve. ¿Tiene mayor riesgo de contraer COVID? Es la pregunta. Los niños con este osteogénesis imperfecta no se ha visto que tengan problemas inmunológicos significativos. No son considerados pacientes inmunosuprimidos. No son pacientes. Los problemas que tienen los pacientes de osteogénesis imperfecta más bien son problemas mecánicos con los cuales su columna se puede afectar un poco más, sus articulaciones se afectan un poco más. Como tienen osteogénesis, la osteogénesis imperfecta quiere decir que tienen huesos muy frágiles que se pueden romper y además tienen, obviamente tienen unos huesos muy debilitos. Van teniendo una posición encorvada. Eso disminuye mucho sus campos pulmonares. Entonces, su capacidad para recuperarse de una enfermedad pulmonar pues sí está disminuido y habitualmente esas son las complicaciones que llevan a estos pacientes a enfermarse con mayor severidad y a problemas mucho más serios cuando tienen afectación pulmonar. Entonces, no es por un problema inmunológico que los pacientes de osteogénesis imperfecta tengan esto, sino más bien es por la restricción mecánica de los los campos pulmonares. Ah, perfecto. Muy bien. Muchas gracias. Gracias, doctor. Saludos para Eliud Castillo Tomón. Bienvenida, Eliud. Muchas gracias. Y Eli Camila, quien hizo nuestra una de las primeras preguntas. Ella nos ve desde, nos escucha desde Cancún. Saludos. Muchas gracias. Enrique Gutiérrez en Facebook, además de saludarnos, nos dice ¿Por qué se están incrementando los decesos en personas jóvenes por complicaciones con accidentes cerebrovasculares, doctor? Bueno, yo he oído, sí, tienes razón, he oído algunos casos. Hoy supe de un caso de un muchacho de 19 años sin ninguna enfermedad crónica, sin ningún antecedente de importancia que murió aquí en Colorado con que tuvo COVID y llegó al hospital del niño, al Children's Hospital, y murió. Hoy supe de ese caso. Entonces, son casos no tan frecuentes, afortunadamente, pero sí se están presentando. Y recuerden que esa era una de las complicaciones más importantes al principio de la pandemia en pacientes mayores de 65 años. Era lo que conocíamos como el RITAC, que era la respuesta inflamatoria trombótica asociada a COVID. Eso era lo que se presentaba, o sea, pacientes que desarrollaban trombosis. Entonces, no es algo raro, pero sí ahora lo estamos viendo en pacientes mucho más jóvenes. Perfecto. Mayra Guzmán Santoyo dice, muchas gracias, doctor Frisby, pero me refiero al manejo del bebé para no contaminar a los padres y abuelos. ¿Qué pasos deben seguir para hacer? Para que el bebé no sea foco de infección. Habitualmente los menores de edad, esa es una de las características que tienen hasta hoy. Hasta hoy lo que sabemos es que una de las características que tienen es que la carga viral que manejan es muy disminuida y eso impide o disminuye significativamente la posibilidad de que infecten a otras personas. Entonces, esa es la única manera. Y bueno, pero lo único que tienen es que tienen que mantener la habitación ventilada, tienen que ser muy cuidadosos con el manejo de las secreciones y pues nada más y este, nada más que eso. Solamente eso. Perfecto. Muchas gracias, doctor. Eli y Camila desde Cancún nos hace otra pregunta. Además de agradecer, por supuesto, por la primera respuesta, dice, doctor, ¿qué nos puede decir de la variante Lambda? Las autoridades mexicanas ya confirmaron su presencia aquí en México. Sí, de hecho, surgió hace algunos días en el estado de Colima, según nos enteramos. Sí, esa, esa, esa variante ya estuve, incluso les publiqué un, les publiqué un tuit hace poco. La variante Lambda, bueno, lo que tienen que saber, probablemente una de las cosas más importantes que tienen que saber de la variante Lambda es que sigue siendo susceptible a todas las vacunas que, a todas las vacunas que tenemos actualmente. Y la variante Lambda no es exactamente como se pensaba, pensaba, pensaba al principio, ¿no? Al principio no sé si se acuerdan que decían que era la nueva, que iba a arrasar y que se presentó en Perú y que había muchísimos casos, este, y que iba a ser muy peligrosa y que iba a arrasar con la gente y todo esto, pero en realidad no, ya hemos visto que no es así. Es una, es una variante que tiene ciertas características, está clasificada como una variante de interés todavía por la Organización Mundial de la Salud. Recuerden que la Organización Mundial de la Salud los clasifica en variantes de interés y variantes de preocupación. No es una variante de preocupación, es una variante de interés, es decir, hay que seguirla observando y eso sigue siendo susceptible a las vacunas, como les decía, pero no hay, no hay información más relevante respecto a esto. Y esta variante Lambda fue inicialmente descrita en diciembre del año pasado ya. Entonces no hemos visto, no hemos visto un pico así impactante como lo vimos con, con las otras, con las otras variantes, ¿no? La variante Delta, que es una variante que surgió en la Unión Europea, este, también el año pasado y pues bueno, ya, ya vimos que es así, es una variante de preocupación para la Organización Mundial de la Salud, ¿no? Y si como tiene estas variantes, esta tiene estas mutaciones en la proteína S del SARS-CoV-2, si está presentando cierta resistencia a vacunas como AstraZeneca, Pfizer, Sputnik, de las otras, pues no sabemos, no sabemos porque no se ha reportado específicamente, ¿no? Pero recuerden que muchos de estos datos son datos que están incluso reportados en artículos preliminares que todavía no han sido revisados y están en preimpresión, es decir, este, no se han, no se han todavía presentado para las revistas formales, ¿no? Es información muy dinámica que se va moviendo de manera importante. Vaya, bueno, pues estar pendientes entonces es lo que nos resta solamente para que nos enteremos en caso de que sepamos que algún tipo de vacuna no es suficientemente eficaz para evitar la hospitalización o la muerte, que a final de cuentas eso tendría que ser lo que nos importará a quienes no somos médicos, no nos dedicamos al asunto, pero pues tenemos que salir a la vida, ¿verdad, doctor? Exactamente, exactamente. Es, es, recuerden, ya los, ya lo hemos platicado aquí, la eficacia es lo que nos dicen, la capacidad que tienen de convocar al sistema inmunológico para producir la respuesta que se espera y después de eso, bueno, pues están las evaluaciones de cuánto disminuye la enfermedad grave, la hospitalización, que eso es realmente lo que queremos disminuir, ¿no? En las personas. Si no disminuimos este riesgo de contagio y todo eso, pues eso no está tan, no está tan de preocuparse si es que, pues me contagio y no me enfermo de gravedad y no muero, ¿no? Entonces, pues bueno, ya bien, no hay mayor problema. Y el problema está en que esa capacidad de disminuir, la capacidad de disminuir enfermedad grave y muerte está íntimamente relacionada con, y ya lo hemos visto, con el nivel socioeconómico del país, es decir, con las capacidades financieras y de estructura de infraestructura hospitalaria y del sistema de salud. Y entonces eso también es una variante que en salud pública se consideran. Entonces tenemos la eficacia de la vacuna, luego tenemos la eficiencia y tenemos la efectividad. La efectividad es cómo disminuye enfermedad grave y hospitalización y la eficiencia es qué tanto esa eficacia se transmite en esa comunidad en particular. Entonces es muy curioso porque la misma vacuna con el mismo número de protección de enfermedad grave y muerte puede ser que tenga cambios significativos en un país pobre que en un país rico. Y eso es porque ya se vinculan aspectos financieros que se involucran, que necesariamente se tienen que ver también, se tienen que considerar. Y eso, pues es muy lamentable porque ojalá, ojalá tuviéramos una línea directa entre una buena vacuna y una buena respuesta en la comunidad, pero a veces no es posible porque son países muy pobres, no es lo mismo implementar un sistema de vacunación, vamos a decir, en el Reino Unido, en Francia, en Estados Unidos, en México, que en Haití, ¿no? En Haití, claro. Sí, desafortunadamente, como siempre solemos decir en este espacio, el hilo casi siempre se rompe por lo más delgado y eso es lamentable. Bien, gracias, gracias, doctor. Bienvenida, bienvenida a Ticheralma Monterrubio, Francisco Vázquez Cárdenas, gracias por acompañarnos, Luis Gonzalo Marín Domínguez, gracias a Mónica López también, a Luis Tua, muchas, muchas gracias. Caósfera, ya saludos a nuestra querida caósfera, que por cierto, pues anda ahí con los síntomas de la segunda dosis que ya se aplicó, esperamos que pronto... Ah, pero pues ya con la segunda dosis ya pertenece al grupo privilegiado de la humanidad. Sí, es cierto, es un privilegio de verdad, doctor, ya tenemos... Lo es, lo es, tú sabes cuántos países del mundo, no sé cuántos países hay, son 193, ya no sé cuántos países... 96, creo, ajá. Va cambiando, ya sabes, depende de qué humor despertó África, ¿no? Exacto. Va cambiando el número de países en el mundo, pero de esos países hay como 60 países que todavía no se ve, ¿para cuándo van a empezar la vacunación? Es mucho, 60 todavía. El tener dos dosis de vacuna, pues es un privilegio, incluso por ahí mi ángel de la guarda y le falta la segunda vacuna todavía. Sí, hombre, el ángel de la guarda, dice... Bueno, pues vamos a continuar con preguntas, doctor Frisby. Dice Felipe Gaona, ¿una persona que fuma al caminar por la calle puede contagiar a otra que vaya pasando a consecuencia de la exhalación del humo? Nunca habíamos escuchado esa pregunta. No, no, realmente no. Este, digo, aquí hay ciudades, por ejemplo, hay una ciudad que está un poco al sur oeste de donde yo vivo, está a tres cuadras de aquí, que es la ciudad de Golden, Colorado, y la ciudad de Boulder, Colorado, que está aquí, es el noroeste también, y aquí ya quieren implantar esa norma también. Está prohibido fumar en la calle. Está prohibido. Si te ven fumando en la calle y te ven policía, te multan. Este, y es muy chistoso porque, este, puedes, no puedes, no puedes fumar, este, ni cigarros ni marihuana, así dicen los anuncios, porque los que fuman marihuana dicen, no, pero yo no estaba fumando tabaco, el tabaco es malo para la salud, pero la marihuana no. Lo que pasa es que esto es una, eso es un acto de, de civilidad, o sea, para respetar a las otras personas, ¿no? Porque, este, la verdad es que tú no eres fumador pasivo si pasas caminando por, cerca de alguien que está fumando, no, la verdad es que no, eso no se clasifica, pero es incómodo y le molesta a la gente, y ahora, últimamente, pues ya los fumadores los ven como si, como veían a los leprosos en el siglo XIV, ¿no? Este, entonces, pues, yo creo que eso va a tomar un nivel normal, pero aquí en Estados Unidos, por lo pronto, ya hay multas, este, económicas para la gente que fuma en la calle. Qué curioso, hizo que recordáramos precisamente el hecho de que hace unos cuantos días se dio a conocer que ya aquí en la capital del país, la calle de Francisco y Madero, esa que es peatonal y que va del eje central hasta el circuito de la plaza de la Constitución, pleno centro histórico de la Ciudad de México, ya está prohibido fumar ahí en la calle de Madero, doctor Brisby, y muchos precisamente nos preguntábamos, ¿cuál es el objetivo real de esta situación? Es, en pocas palabras, con base en lo que usted dice, simple y sencillamente, respetar a los que no fuman y no molestarlos, ¿sólo eso nos trae otro beneficio adicional? Pues mira, yo creo que es un mensaje subliminal, o más bien, ni tan subliminal, sino, este, un mensaje más bien vertical, de que se va a ir restringiendo el acceso a espacios públicos, este, mientras se fuma, porque es, no, no, no es una medida de respeto a los demás, ¿no? Entonces, aunque eso, digo, se van perdiendo los límites de, de lo que significa la libertad, ¿no? Y este, libre tránsito de las personas, porque pues hasta cuando se termina mi libertad y dónde acaba la del otro, entonces, obviamente los fumadores van a empezar a decir, bueno, y entonces que también le van a prohibir a los borrachos que caminen por la calle, este, y cosas, algo que ya hemos visto aquí, ¿no? Ya hemos visto aquí, incluso ha habido personas que han dicho, bueno, es que para mí es muy incómodo, digo, grupos muy conservadores lo han dicho, aquí en este estado y en otros, bueno, pues para mí es muy, muy incómodo que las mujeres vayan en minifalda y con blusas muy cortas, entonces, pues también prohíbanles que caminen en la calle. Entonces, son ese tipo de discusiones que ya se empieza a perder el límite del respeto entre unos y otros, y yo por eso, entre más conozco a la gente, más quiero a Pedro y a Fran. Sí, cómo no. Por cierto, muchas felicidades porque hoy es el día ahí en Estados Unidos del perro, era lo que recordábamos en el... Sí, pero ellos no son perros, ellos son mis hijos. Eso está muy bueno, muy bien. Perros son los políticos, esos son mis hijos. Eso sí son bien, y bien. Muy bien, doctor Luis. Y tampoco... Sergio Trejo, muchas gracias. Y tampoco, Alí, tenemos que estarla recogiendo también todos. Sí. Bueno, dice Sergio Trejo, saludos desde la cálida Minnesota, y Sergio Trejo, que nos ve y nos escucha desde Minnesota, hace uso del superchat, así que agradecemos, poniendo a tamborito. Gracias, Sergio. Muchas gracias, ese apoyo sí se ve. Eli, Camila, está muy participativa, y eso nos da muchísimo gusto. Saludos hasta Cancún, muchas gracias. Dice otra pregunta, ¿qué protección tiene la primera dosis de AstraZeneca, y qué inmunidad se consigue? Leí que tener una sola dosis es como estar vacunado, nos platica Eli, Camila. No, no, recuerden que una vez que reciben la primera dosis, ya se convocó su sistema inmunológico para defenderlo. Entonces, ha habido publicaciones muy variadas que les digo, van desde que hay personas que tienen un 35% de protección y un 47%. En realidad, no hay cifras definitivas, porque esto varía, y va variando. Recuerden, recuerden, ¿quién tiene el control de la pandemia? ¿Quién ha tenido el control de la pandemia desde el principio? Ya se los he dicho aquí, esa es pregunta de examen semestral. Quien ha tenido el control de la pandemia es el virus. Entonces, oiga, ¿cuál es la eficacia de la vacuna? Fíjense, ahora cómo vamos a empezar a contestar. ¿Cuál es la eficacia de la vacuna X? Pues depende de la variante. No, claro. ¿De qué variante estamos hablando? Y como les decía, hablando ya de la efectividad, vamos a empezar a decir, ¿de qué variante y en qué país? Uy, cierto. Porque si es la variante Delta y tienes una enfermedad grave y vives aquí en Estados Unidos y vas al hospital, que tiene toda la tecnología y tienes seguro médico, la verdad es que tu capacidad de, tu posibilidad de morir se disminuye mucho. Claro. Pero si te infectaste con la variante Delta y vives en la Sierra de Guerrero y no tienes acceso a servicios médicos, pues desde luego que se disminuye mucho, ¿no? Claro. Entonces, en fin, fíjense cómo hay muchos factores que empiezan a jugar en esto, no solamente es ya las vacunas y todo esto. Y eso, eso justamente, eso es la salud pública. A mí me da mucho gusto que la gente se dé cuenta, porque hay gente que piensa que son conceptos lineales, cuadrados, así. Este cubito cabe aquí y ahí se pone. No, no es así la salud pública. La salud pública depende del entorno social, del entorno económico y ahora también depende de la variante del virus que estemos hablando. Interesante. Multifactorial por completo el asunto. Así es. Y cada vez más. Así es. Muy bien. ¿Cuál es el reto de la salud pública? Eliminar lo que ya hemos platicado aquí, que son las determinantes sociales, es decir, ese diferencial de bienestar que existe en grupos poblacionales que los hace ser más vulnerables a enfermarse, enfermarse de gravedad y morir. Como lo dije el otro día en una presentación, creo que no fue aquí, creo que fue en otra presentación, ¿verdad, Mariana? Cuando dije la frase, muchas veces la calidad de vida de las personas y la expectativa de vida de las personas, es decir, cuántos años van a vivir, está más bien determinado por su código postal que por su código genético. Lamentable, pero cierto, cierto. La desigualdad rampante que desafortunadamente sí acarrea consecuencias incluso en la vida de las personas, en pocas palabras. Así es. Bien, doctor, muchas gracias. Hablemosle a Corcorito porque Daniel González ha hecho el superchat en esta ocasión. Muchas gracias, Daniel. Saludos a Daniel González, siempre nos ven, nos escuchan y en el Comen Vivo también y lo hace desde Nueva York, en Estados Unidos. Y además de saludarnos, dice, doctor, ¿y los que no nos hemos vacunado, somos culpables de enfermar a los demás? Eso escuché en algunos medios. Abrazos desde Nueva York. Miren, yo no soy repartiendo culpas, eso es para los culitos. Yo más bien lo que les digo es que sí, efectivamente, las personas que no se han vacunado, Daniel, tienen la posibilidad de ser portadores de una carga viral mucho más elevada. Y al ser portadores de una carga viral mucho más elevada, incrementan mucho la posibilidad de infectar a otras personas. Es por eso, Daniel, que esta pandemia ya es conocida como la pandemia de los no vacunados, porque incluso aunque los vacunados ya nos podemos infectar, digo, y esta semana yo vi 11 pacientes que diagnostiqué con COVID ahí en el consultorio. Y este, y muchos de ellos pues están en la oficina y entran y dicen, ay, doctor, lo vengo a ver, ¿por qué? Pues porque necesito que me dé una receta para X medicamento que tomo para mis enfermedades crónicas. Pero oiga, le quería comentar este, 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 he tenido que estar tomando el paracetamol porque he andado como con fiebre y me duele la garganta. ¿Qué será, doctor? ¿Ya te vacunaste de COVID? No. Ok. Obviamente, pues ese paciente ya entró a la oficina, ya estuvo en la sala de espera, este, no es obligatorio el uso de cubrebocas aquí, se recomienda el uso de cubrebocas, se sugiere el uso de cubrebocas aquí en Colorado. Y entonces, pues los pacientes ya entraron, pues en ese momento le hago una prueba nasal y efectivamente me reportan positivo para COVID. ¿Sabe que usted es positivo para COVID? Y pues, este, pues hágame una lista de todas las personas con las que he estado en contacto porque ya las expuso, ¿no? Entonces, al no estar vacunado, el riesgo es mucho mayor. Aunque hoy salió un artículo, ¿eh? Hoy salió un artículo en el cual vimos que las personas que se enferman tienen incluso una inmunidad muy robusta, muy importante. Sí, incluso mayor que con algunas vacunas. Entonces, eso también lo seguimos aprendiendo porque pensábamos que no era así. Y incluso hasta habíamos sacado una definición que se llamaba, así yo, ¿qué? Será como dos semanas, publiqué ese tuit, de la inmunidad híbrida. Que la inmunidad híbrida era la que tenían los que ya se habían vacunado y los que además de eso tenían la vacuna. Digo, que ya se habían enfermado, ¿no? Las dos, la inmunidad natural y la inmunidad artificial. Entonces, esas personas tienen una inmunidad, ahora resulta que es mucho más robusta, ¿no? Incluso ahí en ese artículo mencionan la inmunidad tan robusta que tienen pacientes que se enfermaron y que recibieron solo una dosis. Y esa inmunidad es incluso superior a pacientes que no se enfermaron y ya recibieron dos dosis. Entonces, les digo, todo eso lo seguimos aprendiendo, ¿no? Seguimos aprendiendo cuál es la mejor combinación, ¿no? Perfecto, güey. Qué interesante, interesantísimo el asunto. Mayra Guzmán Santoyo dice, doctor Frisby, le agradezco mucho sus atenciones. Tengo una pregunta más. Gracias, Mayra. Dice, ¿las personas asintomáticas llegan a tener secuelas después de tener COVID? Ese es algo que también hemos estado viendo, ya les he platicado, si no en este programa, en los otros. Me ha tocado ver pacientes que llegan a la clínica con un síntoma inusual para su edad, para su estado de salud. En fin, llegan con un síntoma en particular y pues yo no encuentro de dónde puede venir ese síntoma porque no está relacionado con alguna otra enfermedad. Y le digo, ¿sabe qué? Le voy a hacer una prueba de anticuerpos para SARS-CoV-2, de IgG para SARS-CoV-2. Le hago la prueba y le sale positiva. Y el paciente no recuerda haber tenido síntomas y no recuerda haber enfermado, ¿no? Entonces, eso es muy importante. Mira, quiero contestar, Carlos, la pregunta que pone, el comentario que pone Fernando Prado. Es bueno. Porque eso es algo que está mucho en los medios ahorita, mucho en los medios. Sí. Que después de seis meses las vacunas pierden su eficacia y caduca el efecto de las vacunas. No es cierto. No es cierto, Fernando. No, no, no. Y como se los he dicho, este, si son cuidadosos de lo que meten en su boca, sean cuidadosos de lo que meten en su cerebro. Donde hayas escuchado y es en ese medio de comunicación, no lo vuelvas a escuchar. No vuelvas a escuchar ese medio de comunicación. No es cierto. Hay variaciones en la respuesta inmunológica y la respuesta inmunológica no es lineal, este, es oscilatoria, viene por pulsos, depende a lo que te expongas. Obviamente, si te expones otra vez nuevamente a una variante diferente de SARS-CoV-2, se activa tu memoria inmunológica. Entonces, va a haber otra vez una producción de ciertas estructuras del sistema inmunológico, ciertas células del sistema inmunológico, pero no es cierto que se pierda la eficacia de la vacuna o que se pierda la capacidad de protegerte después de seis meses. No estén escuchados. Ahorita está muy de moda eso, en particular con sus vacunas favoritas, este, no funcionales, ¿no? Este, que dicen. Chinas, como le dicen. Fíjense, hoy, hoy publicó, hoy publicó Johnson & Johnson, que es la otra vacuna de una dosis, un artículo en el cual dijo prácticamente lo mismo que dijo Cancino, que si se da un refuerzo a los seis meses, se incrementa nueve veces, nueve veces la producción de células protectoras del sistema inmunológico para los pacientes que recibieron ese refuerzo. Eso significa, como lo leen algunos periodistas, es que hay que darse el refuerzo a los nueve meses para que no sube. No, no, eso no dice, eso no dice el reporte de Johnson & Johnson. Y recuerden, ahorita lo que estamos haciendo es que estamos viendo, estamos prácticamente corriendo la cortina y viendo cómo se está llevando a cabo la fase tres de investigación, pues prácticamente de todas las vacunas. Y eso está generando muchas dudas en las personas que no están familiarizadas cómo se manejan los procesos de investigación clínica. Entonces, si ellos oyen, es que es mucho mejor dar tres dosis. Oiga, ya oyó que dijeron que es necesario. No, es que a ver, a ver, en ningún momento se utilizó la palabra necesaria, en ningún momento y en ningún momento se dijo que toda la gente lo necesita. O sea, sí se vio que bueno, pues si se pone una vacuna adicional, pues hay una elevación. Oiga, pero sin esa elevación yo tengo protección. Sí. Y tengo que preocuparme. No. Ah, ¿y por qué se lo hicieron? Porque es la fase tres de investigación clínica y eso se hace en la investigación clínica. Eso es lo que está sucediendo, que la gente está viendo prácticamente, se le corrió la cortina y está viendo lo que se está haciendo en la fase tres de investigación clínica. Pero eso no significa de ninguna manera que todo lo que se está haciendo en la fase tres de investigación clínica de cualquiera de las vacunas es algo aplicable o que se está haciendo para aplicarlo a la población en general. Muchas veces únicamente se le pone una tercera dosis a un grupo control o a un grupo muestra de personas para ver cuál es la respuesta, para medirle los niveles séricos de diferentes células, proteínas o algo se les quiere medir para aprender más desde el punto de vista inmunológico, pero no porque eso sea lo que se le tenga que hacer al resto de la gente. Perfecto. Muchas gracias, doctor Frisby. Muchas gracias a Fernando Prado por la pregunta. Saludos, Fernando. Gracias por estar con nosotros. Otra pregunta ahora de Iguana Iguana. Después de saludarnos a todos, escribe, leí en que en un estudio publicado en la revista Nature, los sobrevivientes de COVID tienen más probabilidades de morir en los siguientes seis meses. Doctor, nos puede dar su opinión. Muchas gracias. No, no se preocupen por eso. No, no es así. No es una relación lineal de esa manera. No lo entiendan así. Es, son pacientes que deben de reunir una cantidad de requisitos importantes para que, para que eso suceda. No, no, no. Ese es, es justamente eso lo que estoy mencionando. Es justamente eso. Que Iguana Iguana, se llama Iguana Iguana porque así, ese es el nombre científico de las iguanas, porque el género es iguana y la especie es iguana. Este se rompió la cabeza. Entonces, este, no, no es así tan sencillo. Y veo ahí que alguien está diciendo, Carmen Castro nos dijo que, que este, que las secuelas que se ha visto, que dijeron, es, es el, es el dibujo que yo ya les he compartido anteriormente de las secuelas. Es el que salió un listado de las secuelas. Sí, Carmen, esa es consecuencia de un artículo que se publicó y es un motivo de orgullo para México porque las investigadoras, la mayoría de las investigadoras de ese trabajo son investigadoras mexicanas. Y ya finalmente lo publicaron. Es un artículo que estuvo a revisión. Se lo acabo de mandar a la productora, Carlos, por si lo quieren poner en pantalla. Acabo de mandarles la, por WhatsApp, les acabo de mandar la ilustración, la infografía de las secuelas a largo plazo. Ahí está. Y ustedes pueden ver hasta arriba, hasta arriba ven los nombres de las doctoras mexicanas. La doctora Sonia Villapol, que es la última que está ahí en la lista, es una doctora española, es una doctora de Galicia, pero tengo entendido que el resto de las doctoras son las doctoras mexicanas. La doctora López León, la doctora Wegman, Ostrowski, la doctora Perelman, la doctora Sepúlveda, la doctora Rebolledo, la doctora Cuapio y la doctora Villapol. Todas esas doctoras son las que publicaron esto. Esto ya está publicado desde hace muchos meses. Estaba en prepublicación ahora y ya es definitivo. Y no son solamente esos signos y síntomas los que mencionas tú, Carmen. Son todos estos que ves, todos estos que estamos viendo aquí. Hoy vi un paciente en el consultorio que le dio COVID y después de COVID ya su función sexual se le fue a cero. Es un hombre de 32 años. Entonces, pues vamos a ir viendo a ver qué. Vamos a ir viendo a ver qué secuelas. Y lo cual no significa que eso le vaya a pasar a todos. Exactamente. Exacto. Claro, claro. Perfecto. Sí, sí. Gracias, Carlos. No, no quiero espantar a la clientela. No, no, no nos asuste. Ahorita nos vamos a quedar sin audiencia masculina. No, es broma, por supuesto. Gracias, gracias por sus respuestas. Le da nuevamente Eli y Camila y dice, tengo otra más. Al dejar Pfizer de ser vacuna de emergencia, está ya a la venta en Estados Unidos, le pregunto. Va a estar, va a estar. Miren, pasaron tres cosas importantes, tres cosas, las tres cosas más relevantes que pasan cuando se autoriza una vacuna para uso de emergencia. Cuando se autoriza una vacuna para uso de emergencia, eso significa que ya hay un tratamiento, por decirlo de esa forma, ya hay un tratamiento no experimental, un tratamiento aprobado para determinada enfermedad. Entonces, ya hay un tratamiento. ¿Y qué hace que suceda? Entonces, lo que sucede es que ya no se cierra la puerta, así como se cierra el portal mágico para ir al otro universo en las películas, se cierra la puerta para que entren más vacunas para uso de emergencia, porque ya no, ya no es necesario estar produciendo vacunas para uso de emergencia, porque ya está la vacuna autorizada, ¿no? Ya está. Entonces, ya no pueden entrar más. Esa es la primera. La segunda. Al no ser una vacuna en fase tres de experimentación, sino ser la vacuna indicada para esa enfermedad, lo que sucede es que ya se puede comercializar, ya se puede vender a entidades privadas, ya no nada más a gobiernos o a ministerios de salud. Eso es algo muy importante también. Y el otro tercer factor importante es un factor empresarial económico. Esto significa que ya las empresas van a poder pedirle a sus trabajadores que para continuar su posición laboral en esa compañía necesitan vacunarse, porque es incluso ilegal que tú le exijas a un empleado tuyo que se someta a un tratamiento experimental para continuar trabajando en tu compañía. Eso no lo puedes hacer. Pero como ya no es un tratamiento experimental, entonces ahora sí las compañías, yo creo que las primeras que lo van a hacer, y creo que ya United Airlines ya lo hizo. Las primeras compañías que lo van a hacer son aquellas compañías que se han visto muy castigadas porque dan servicio al público y la gente deja de ir. Entonces, imagínense al rato, se van a acordar de mí. Así como les he dicho otras cosas, se van a acordar, les voy a decir esto. Las campañas publicitarias, las campañas publicitarias van a decir United Airlines, una línea que lo protege porque todos sus empleados, todos sus sobrecargos y sus pilotos están vacunados. Nos preocupamos por usted. Lo van a empezar a utilizar como una estrategia comercial. Claro. Ahora, Frank Ramírez dice, doctor, ¿hay algún dato cómo va la vacuna patria? Fíjese que esto que sucedió con la vacuna de Pfizer, hoy en la mañana lo platicaba con el doctor Mauricio, es Rodríguez, ¿verdad, mi amor? Rodríguez. Mauricio Rodríguez, lo platicaba con el doctor Rodríguez de la UNAM. Estábamos platicando eso porque yo le dije, oye, esto que pasó con Pfizer fue una noticia un poco, pues, no tan buena para la vacuna patria. ¿Por qué? Justamente por esto que les estoy diciendo. La vacuna patria ya no la van a poder meter como vacuna para uso de emergencia, porque ya no se necesitan sustancias ni vacunas de uso de emergencia, porque ya tenemos vacunas oficiales o aprobadas. Claro. Entonces, ya no es necesario tener vacunas para uso de emergencia. Entonces, desafortunadamente, si esto es así, que habitualmente así es, se van a tener ahora sí que respetar los tiempos habituales. ¿Esto qué significa? Que la fase 3 de investigación clínica para la vacuna patria empieza en enero del 2022. Entonces, como ya no se puede abreviar el tiempo como se hizo ahora o no se puede incluir en la fase 3 a la población abierta, tendrá que terminar la fase 3 de 14 a 18 meses que empezó para que sea aprobada. Es decir, va a ser aprobada en marzo o junio del 2023. Vaya, bueno, qué interesante. El tiempo se va volando, el tiempo se va volando, pero vamos, ya no va a ser así como que lo que mucha gente esperaba, ¿no? Que yo mejor me voy a esperar a la patria, porque... La patria, claro, claro. Sabor a frijolito y chile. A México, sí. Sabor a mí, sí. No, pues no se va a poder. Perfecto. Interesante. Muchas gracias, doctor Frisby. Vamos a ver por acá otras preguntas. Decía Jacqueline Colín Bogan, a quien le damos la bienvenida. ¿Empiezan a vacunar en Estados Unidos a menores de 12 años? Pregunta. Está calculado que a finales de septiembre, principios de octubre, ya empiecen a correr las vacunaciones en grupos de menores de edad. Se están haciendo los ensayos clínicos en este momento y yo creo, fíjense, yo creo que el estar viendo esta cantidad de gente menor de edad va enfermando en porcentajes un poco más elevados de lo que habíamos visto anteriormente, va a inducir la aceleración para que se utilice, para que se utilice la vacuna en población de menores de edad. Hoy, por cierto, hoy introdujo ya la solicitud moderna para que sea autorizada como tratamiento, como indicada para SARS-CoV-2, aquí en los Estados Unidos a la FDA, ya introdujo su requerimiento para que sea exactamente lo mismo que pasó con Pfizer. ¿Qué es lo que yo ya les había dicho? En el próximo dos meses vamos a ir viendo como una a una. Así como fueron saliendo, van a ir llegando. No es una carrera de velocidad. La única que se puede atrasar un poco, y se los dije, la única vacuna que probablemente se pueda atrasar un poco es la vacuna de AstraZeneca, porque se acuerdan que le metieron el pie y tuvieron que suspender el protocolo por lo de los trombos y eso, tuvieron que suspenderlo. Entonces probablemente eso vaya a ser que otras vacunas que salieron después la rebasen un poquito, que la rebase Johnson & Johnson o la Sputnik o alguna de estas. Pero así es como van a ir llegando. Y recuerden que si no se ha suspendido el protocolo fase 3, si no se ha suspendido el protocolo fase 3 de ninguna de las vacunas, ninguna de las 22 vacunas en el listado de registro de uso de emergencia de la Organización Mundial de la Salud, es porque todo va saliendo bien. Ninguna vacuna ha tenido problemas, ninguna vacuna tiene cero de eficacia, ni se cae a los seis meses, nada de eso. Si eso hubiera pasado, en ese momento la sacan de la lista y suspenden la fase 3 de investigación clínica. Una investigación clínica sí tiene reportes preliminares, tiene reportes ahí, a veces ya están agendados a la semana, a las dos semanas, al mes, a las seis semanas, en fin, ya están programados los reportes momentáneos o temporales o preliminares. Sin embargo, si no hay eventualidades que sean, que incrementen potencialmente los riesgos y no los beneficios, en ese momento se suspende la investigación y ninguna investigación se suspendió. Creo que se suspendió nada más la de Merck, creo, la de laboratorios Merck, la vacuna que estaba ensayando Merck, es el único que se suspendió y ya no continuó. Y ya le cantamos las golondrinas a esa, entonces, efectivamente. Así es. Muchas gracias, doctor Frisby. Muchas gracias también a Juan Ángel. Hace una pregunta, ya me la andaba yo saltando, Juan Ángel, una disculpa. Le pregunta, doctor Frisby, ¿qué pruebas son más confiables? ¿Genéticas o PCR? Recuerden que ya habíamos platicado esto de las pruebas y depende del momento, depende del momento de la pandemia en el que estemos. Depende de qué, digo, de la pandemia, depende del momento de la infección. Hacemos que el paciente, ¿cuándo empezó con síntomas? ¿Cuánto tiempo ha pasado de que inició con los síntomas? ¿Qué prueba es la más adecuada? Si la de PCR, incluso la prueba de PCR en excremento, de dónde tomamos la muestra. Es decir, dependiendo. En términos generales, la prueba que se sabe que tiene la mayor sensibilidad y la mayor especificidad, es decir, el menor número de falsos negativos o falsos positivos, es la prueba de PCR, la prueba de la reacción de cadena de polimerasa. Esa es la prueba que está definida como la que se debe utilizar con mayor frecuencia. Perfecto. Muchas gracias, doctor Frisby. Pues ya casi estamos llegando al final de este espacio. Le agradecemos a José Luis Estrella Cienfuegos, a Evelyn O.R., a Frida Guerrera, que también anda por acá, dice, escuchando atenta y saliendo de la toxicidad de Twitter. Buenas noches a todos. Gracias, Frida Guerrera, muy bienvenida. Y Luis Tua había hecho un comentario que creo que es bueno decirlo. Dice, hubieran dicho lo de la disfunción sexual desde el principio y así sí se guardaban todos los hombres, o al menos guardaban su distancia. Es lo que dice Luis Tua relacionado con lo que comentaba hace rato, doctor Frisby. Sí, es el primer paciente que yo veo. Digo, muchas veces, fíjense, los hombres son de los peores pacientes que tenemos, de los peores pacientes que tenemos, porque ellos tienen todavía la mentalidad así como de gobierno autoritario, de que si confiesan algún tipo de debilidad son menos hombres. Entonces no buscan atención médica habitualmente los hombres hasta que ya de plano sienten que están pidiendo pista o están boqueando. Entonces obviamente pues eso hace que diagnosticamos las enfermedades en los hombres y en etapas más avanzadas, en estadios más avanzados. Entonces es cierto, es cierto lo que dice, pero lo que sucede es que tienen que buscar atención médica inmediatamente y no aguantarse y no estarse quedando con las ganas de ir a ver al médico, de decir no, yo puedo, o no me voy a quedar callado, van y primero le preguntan a los cuates en el vapor, este, en fin, entonces pues bueno. Perfecto, doctor. Me dice por aquí Norberto NH que hizo dos preguntas y que me las brinqué. Una disculpa, Norberto H.E. me dice, hice dos preguntas, Carlos, pero no las viste. Saludos, hombre, perdón, Norberto, pues de verdad tiene razón, no las vi. Me fui para arriba, me fui para arriba y tampoco las vi, ¿eh? No, nada más vi que nos hacía el favor de mencionar a los que es profesor. Ajá. Y todo esto que tenga su... Pero sí, me estoy yendo para arriba y no las vi, Norberto, yo creo que las pensaste. A lo mejor, sí, sí, yo tampoco las... Estaremos con mucho gusto. Sí, por supuesto, pues para eso estamos aquí, Norberto, no, no es, el asunto jamás será personal, al contrario, por lo pronto una disculpa, pero se nos traspapelaron o vea tú a saber qué pasó con ellas, pero si las haces de una vez, pues todavía a lo mejor nos alcanza el tiempo para responder. Por lo pronto dice Jacqueline Colín Bogán, ¿Y ya hay idea de cuánto dura el efecto de las vacunas aproximadamente? Pues hasta hoy la mayoría, todas las vacunas han conservado su protección muy similar a la protección que se había definido. Hoy les digo que se presentó el efecto de, digo, el reporte de Johnson & Johnson que dan un refuerzo, pero fíjense, señalaron dos cosas muy importantes, dos cosas. Quédense con esto del reporte de la dosis de refuerzo de Johnson & Johnson. Lo primero, en la segunda dosis, a los seis meses de que se aplicó la primera, incrementa nueve veces, nueve veces, la protección, las células de protección, las células inmunológicas y los pacientes. Eso es lo que pasa. El otro punto que quiero que se queden, que dijo Johnson & Johnson también, es que conserva el 93% de protección después de los seis meses. Es decir, no es necesario, como les digo, es que se corrió la cortina y están viendo muchas cosas que se hacen habitualmente en las fases tres de investigación clínica, pero eso no significa que sean necesarios ni que sean aplicables para toda la población. Es un proceso de aprendizaje muy intenso, un trabajo de investigación clínica, y son años, años, en los que se va estructurando. Perfecto, doctor. Muy bien. Sí, es una poesía. Ya está preguntando. Exacto, ya está preguntando la teacher Alma Monterrubio. Dice, ¿tendremos poesía hoy? Sí. Claro que sí, claro que sí, teacher Alma Monterrubio. Pues, de hecho, doctor Frisbee, si le parece bien, y no sin antes agradecerle, por supuesto, de entrada a usted, a Mariana, aquí en la producción, y a todos los que nos han acompañado en esta transmisión de las charlas con el doctor Frisbee, pues, precisamente para todos ustedes, porque ya estamos arañando la orilla, va a haber poesía con el doctor Frisbee, vean esto. Y te hice responsable. Coloqué la carga de mis pasos en tu aliento. Recargué el peso de mi sonrisa en tu luz. Y te hice responsable de lo que fui, de lo que quise ser, de lo que soy. Y en mis brazos soporté la ligereza de amarte. Y el viento de mañana insistió en despertarme. En despertarme para verte y vivirte cada instante. Para que el sentido de la vida robara tu silueta. Y atendiendo, llené el espacio de mis brazos con tu pertinencia. Tu caminar descalzo era la insinuación de tu presencia. Incitación cotidiana arrebatando la calma. Y el roce de mis manos construían en tu mente. Recreaban las palabras susurradas al oído, instigando. Respiramos cerrando los ojos y así nos contemplamos. Lealtad de la memoria al construirnos. Criación reflejada de la realidad que somos. Recuerdo de los sueños fundidos en certeza. Y tú me notas al mirarme y asientes. Dibujas tu anuencia sin disimularlo. Me transformas en la presa al mirarme. Con cedo sucumbiendo, estremeciendo, venciendo a la luz. Y te hice responsable y lo fuiste. Cabal salto al vacío que se prolonga. Flotar es ahora nuestra vida. Desprecio la sensatez. No desear aterrizar. ¡Bárbaro! Muy bien. Oh, puras frases matonas, como decimos por acá. Estimamos el doctor Crisby. ¿Esta cómo se llamó, mi estimado doctor Crisby? Se llama así, y te hice responsable. Y te hice responsable. Incitación cotidiana arrebatando la calma. No, hombre, qué buenas frases, doctor Crisby. Es un verdadero placer, de verdad, poder... Traigo una musa que luego les platico. Eh, oh, bueno, perfecto. Muchísimas gracias. ¿Qué les parece, amigos? Ya ven, las charlas con el doctor Crisby de todos los jueves tradicionales en punto de las 19 horas no tienen desperdicio. Muchas gracias a todos por habernos acompañado. Por supuesto, doctor Crisby, antes que a nadie, muchas, muchas gracias a usted por permitirnos estar. Gracias a ustedes. Gracias a todos, amigos. Qué gusto que nos hayan acompañado. Muchas gracias. Recuerden, al ratito nos vemos, nos escuchamos, ya en el programa informativo en punto de las 23 horas. Allí estará Blanquita Alolbe. Ya nos explicará sobre la ausencia en esta ocasión, aquí en la charla con el doctor Crisby. Ella se encuentra bien, es lo que podemos decirles. Fue una cuestión que no pudo evitar y por eso ofrece una disculpa por no haber podido estar aquí hoy con nosotros, pero ya al ratito nos explica. Por lo pronto, muchas gracias, doctor. Una vez más, mil, mil gracias de verdad. Mariana, muchas gracias. Aquí en la producción, muchas, muchas gracias a Karen Martínez. Muchas gracias. Gracias a ustedes, amigos. Nos vemos al ratito. No se les olvide. El equipazo somos todos. Hasta la próxima.